Irving Wilson, tuviste la fortuna de pegar tus primeros dos hits en Liga Mexicana en el Pacífico y supongo que no es un lugar muy especial para tu vida, ¿no? Así es, gracias a Dios. Las cosas se dieron a ese juego, salieron bien las cosas y pues es importante que sacamos la victoria. Y pues como tú dices, un plus dar esos primeros hits en casa, donde la tierra, donde yo vivo, y pues muy contento, ¿no? Y aparte, tu hermano ahí siendo el catcher en el duelo de hermanos, algo muy raro de ver, ¿no? En el béisbol mexicano en general. Así es, pues tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de estar en el mismo, compartiendo terreno con nosotros juntos y pues gracias a Dios, ¿no? Que las cosas se pusieron y pues logramos sacar el resultado. ¿Qué dijeron ahí los hermanos? Bueno, muy contentos, pues toda la familia, toda la familia muy contentos, pendientes a, siempre, siempre pendientes a lo que pase con nosotros y pues todos muy contentos, mis padres, de hecho, estaban en las gradas. Este, de verdad que, gracias a Dios, muy contentos por este juego. Gracias. 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 Gracias.